En esta oportunidad vamos a escuchar a Evo Morales, quien mencionó que la Asamblea habría aprobado más de 4 mil millones de dólares en crédito para el gobierno de Lucho Arce. También mencionó que hoy, hoy lamentablemente la situación es crítica en Bolivia, no hay dinero. Evo también mencionó que ha crecido al 36% la extrema pobreza cuando él lo dejó en el 2019 en promedio del 6%. También mencionó que el gobierno cerró mucho de los programas sociales. Hoy ha dicho Evo Morales, pese a la campaña de desinformación en su contra, las bases continúan firmes. Evo Morales cuestionó al gobierno por evitar no quiere que haya chaqueo. No habrá comida, mencionó Evo Morales. Evo Morales también ha cuestionado dónde fue el hijo del presidente Luis Arce Catacora ahora estaría coordinando con Elio Unmus por el caso de litio boliviano. Evo ha dejado claro, ha dejado claro pues que ha llegado la hora, así de claro, así de Evo Morales, ha llegado la hora de hacerse respetar. Ya que el gobierno no ha dado solución a la crisis económica, a la falta de dólares, a la falta de combustible, hoy ya hay un gasolinazo en Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Bloqueo, yo diría, al estómago. No hay comida, bloquea al estómago. Luis es el primer bloqueador y su gente protesta contra el bloqueo. Están inventando este tema para desviar, en vez de debatir el tema combustible, tema alza de cadastra familiar, tema dólar, entonces hay que desviar el debate. Toda la prensa a este debate no toca el tema. Bueno, si bien compañero Ramiro, lo ha decidido, ya está cansado. Yo aquí puedo repasar tantos procesos que han empezado. 2020, Fiscalía de Bolivia admite denuncias por laditos de terrorismo y genocidio contra Evo Morales. Clarín, 10 de agosto, igualmente denuncian, denuncian a Evo Morales por genocidio. 29 de agosto, Evo Morales podría recibir hasta 30 años de cárcel por crímenes de desahumanidad. ¿Qué pruebas? Llevaron a la Corte de Padre Internacional, ni siquiera se ha admitido la demanda. 2011, confirman demanda por genocidio contra Evo Morales. Cívico Calvo lleva al juicio, al juicio a Evo por genocidio de tortura. ¿No es torturador? Evo Morales suma otra denuncia en Bolivia, esta vez también por genocidio. Fiscalía en Bolivia dicta orden de detención contra expresidente por sedición y terrorismo. Esta ser buena letra, Aláñez dicta. Lima, 2023, Lima anuncia demanda contra Evo por difamación. Conada presenta denuncia contra Evo por cumplicidad con el narco y seducción de tropas. ¿Qué clases de conades? Es Comité Nacional de la Democracia. ¿Qué clases cuando ahorita deben estar defendiendo la democracia? ¿Te acuerdas? ¿No? Rocha, Tutu Kirov, decía Evo Bin Laden andino, terrorista. Evo asesino, Evo narcotraficante. Y podemos seguir leyendo tantos periódicos. El Castillo advierte de comprocesar a Evo por impulsar un golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? ¿Qué golpe de Estado? Ellos se dan golpe de Estado por falta de alimentos. Ellos promueven el golpe de Estado por falta de combustible. Y nos acusan a nosotros. Así en la marcha era por la vida, por la democracia. No es respeto a la institucionalidad. No respetan a la Asamblea. Se quejan públicamente que la Asamblea está bloqueando, bloqueando, no está aprobando. Totalmente confirmado. Aprobaron más de 4 mil millones de dólares. Apenas gastaron cerca a mil millones de dólares. Tres millones de dólares por falta de gestión pública. Paralizado. Teniendo plata no gastar. En mi experiencia que vi de cerca. Ah, para adjudicar una obra o otra. Está insinuando. ¿Cuánto va a poner la empresa? 10%, 15%, 20% negociando y se pierde tiempo. A cambio de empresa. Cuando una empresa se adjudica públicamente, no da porcentaje, cambia otra convocatoria. Otra convocatoria. Declaran, ¿cómo llaman? Declaran en desierto y otra convocatoria. Y nunca más. Teniendo plata. Este último. Sancionado un proyecto de ley. Una sancionada ley en la asamblea. De 173 millones de dólares. Con fital. Bombeo. Ni siquiera promulga. Porque quiere, quiere plata. Este momento. El problema del pueblo aquí es. Comida. Sobre todo. Repito nuevamente. Duele escuchar a los compañeros. Hay familias que solamente comen una sola vez. Al día. Y hace ayer una reunión con la Asamblea Nacional. Me han postrado documentos. Yo me acuerdo perfectamente. Cuando llegamos al gobierno. 38% de extrema pobreza. Dejamos, espero no equivocarnos. Con 6, 7% de extrema pobreza. Bajamos. Ahora. El dato. 36% de extrema pobreza. Hemos vuelto ahí. Y el lucho. ¿Qué bueno ha creado nada? ¿Qué nuevo programa? Cero. Más bien. Se hace el programa Mi Agua, Mi Riego. ¿Para qué era el programa Mi Agua, Mi Riego? Para combatir el calentamiento global. Para combatir la sequía. No hay nada. Lamento mucho. Esta verdad. El programa Bolivia cambia. Quiere decir a la derecha. Evo parece alcalde de Bolivia. Acompañar a los alcaldes. Pequeñas necesidades. Finalmente han sido grandes ya necesidades. Hicimos tantas obras. El pueblo recuerda eso. Y por eso el pueblo dice. Evo tiene que volver. Ah. Igual que la derecha. Usando. Ah. Esa es la historia. El compañero. El compañero. Y algunos nuevos jóvenes, por supuesto. No saben de cuándo cuento. Se sorprenden. Venimos de esas luchas. Grandes luchas. Esto no es nada. Medios. Campañas. Eso siempre ha habido. Comentarle. 93, 94 era. Yo llegué. De acá. A Cochabamba. Como siempre. Escuchaba. Bastante información. Prendó ATV. ¿Quién sería dueño por entonces? Es por televisivo. Evo narcotraficante. Yo me boté a mi cama. Lloré. Eché la culpa a mi papá, a mi mamá. ¿A qué mundo me han traído para que me digan narcotraficante? Solito. En mi casa. En el barrio Magisterio. Cerca al campo feriano. Me senté. Pensé. Si me están gustando tanto, es por algo. Si fueran narcotraficantes, ya estaré en la cárcel. Y me alenté yo mismo. Eso ha habido. Cuando la marcha contra la opción cero, cero de coca. Para que haya cero, perdón, cero de tierra. Para que haya cero de coca. De gozar los ales en Berseín. La marcha. Ahí detenido. Como tres semanas en Cochabamba. En PTJ. Entonces, estaba ahí. Gente callada, rayada, delincuente debe ser. Y cuando era prensa, ellos todos se escapaban. El tío se acababa la cara hablando. Gente a la huelga de hambre seco. Aparece tres, cuatro días aguanté. Huelga de hambre seco, creo que en cinco, seis días pierdes la vida. Venían algunas compañeras. Ayer estaban algunos compañeros ya de edad avanzada. Venían. Evo, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo yo voy a estar bien ahí con delincuentes encarcelados en Cochabamba? Les decía, pensaba. Ellos sabían. Yo no entendía. Estaba hablando en 94. Claro, todo el pueblo estaba apoyando a Evo. Una detención injusta. Por Gonzalo Sánchez Lozada y Sánchez Berseguín. Y escuchaba de todo el mundo. Hasta el comité cívico era derechoso venía a saludarme. Evo, estaba bien. Vas a hacer sacar fotos conmigo. A la cárcel. Y esa foto histórica. Entonces, eso para mí no es ninguna novedad, esta clase de acusaciones. Siempre hubo eso. Pero cuando me candidató, cuando me proclamaron por primera vez, 97, en Potosí, candidato a presidente. Nunca había aprobado acá. Entonces, y no podíamos ser desampliados, convocados. Y no podíamos ser desampliados por C.S.U.C.B., Bartolinas y los colorizadores. Pero allí, sorpresivamente, todo el coliseo. ¿Qué hacemos? Con nuestra delegación, mirábamos, nunca más debatido. Compañeros nos van a cuestionar. Aceptamos o no aceptamos. Pues también no podemos ser, no podemos ser cabales. Aceptamos. Bailábamos, marchábamos. A larga la historia. En la noche de retorno con la delegación, llegó a Cochabamba una reunión de emergencia. Unos 50, 60 delegados hemos sido. Yo dije, compañero, los hermanos del campo se hacen la bula de mí. Con semejante campaña, Evo narcotraficante, Evo terrorista. En vez de sumar votos, voy a restar votos. No puedo ser candidato. Esa era mi opinión entonces, en el 97. Los compañeros se sorprendían. Un compañero de Chimoré textualmente dijo, compañero Evo casi nunca se equivoca. Hay que entenderlo. Me apoyó, me renunció. Al día siguiente a la proclamación, renuncie a la candidatura. Ahí viene Alejo Vélez como candidato. Entonces, van pasando esto. Y cuando yo digo, al cargo no se busca, al cargo te busca. Tengo moral, tengo autoridad, tengo vivencia para hablar eso. Sindicalmente, políticamente, el cargo me busca a mí, yo no busco al cargo. La ronda tiene que estar con el pueblo. En este momento, ¿cómo no vas a sufrir? ¿Cómo va la gente a estar sufriendo? Esta semana que se va. Estaba en Cuchabamba. Un compañero en la noche me llama. Mi esposa se ha enfermado. Me ha endeudado. He salvado a mi esposa. Ahora tengo deuda. No sé cómo pagar. Me están exigiendo que pague. No tengo plata para los niños que están en la escuela. Estoy sacando a los niños de la escuela. No tengo para la comida de los chicos. Ven, por lo menos. Llega al día siguiente, por lo menos, ayudar con los 500 bolívaras. Tampoco puedo más ayudar. No puedo pagar su deuda. Y no hay ningún programa social para ayudar a eso. Antes ayudaba bastante. En temas de hacer operaciones, cirugías. Yo me acuerdo, a Bolívar pagábamos como 50, 60, 70 mil dólares al mes. Que rápidamente. Confío, porque a mí me operan tres veces ahí. Porque con el Estado se tarda, se llama nada, nada. Entonces, y combinamos ese trabajo de Estado privado para ayudar a la vida. Algunos ex ministros me estaban recordándome. Yo he instruido, a ver, esa persona que es de la derecha de nuestro opositor. Pero dice que está enfermo, no tiene plata. Me había instruido, ayuden. Para mí, en tema de salud, en tema de vida, no hay diferencias ideológicas. No hay ideología. No hay partidos. Igual hay que ayudarlo. Por decir, tu vecino es derechoso, tu enemigo. Si está, hay que ayudar. Claro. Ayudamos desde la presidencia. Sabe el pueblo bruno y por eso me busca. Ah, Evo, debo seguir ayudando, pero tampoco puedo para seguir ayudando. Entonces, el gobierno que no siente nada. No hace nada. Está más preocupado robar, robar, robar. Y cuando los compañeros ya deciden inmovilizarse, lo escuché decir en la conferencia, por traición, traición a nuestra revolución, traición a esa gente que no solamente votó, hizo campaña para el lucho de la presidenta. Ahora están procesándole. Ayer, la semana pasada, o esta semana que se va, han bloqueado por, contra el decreto pausa ambiental. Si le van a chaquear, no va a haber comida, pues. Entonces, ¿qué van a comer? La pausa ambiental va a tener más crisis alimenticia, y quiero que sepa el lucho de su gobierno. Y ya, dirigentes bloqueando en Santa Cruz, ya en la cárcel. Ojalá sean liberados. Segundo, por corrupción. Corrupción familiar, no pues. Está robando. Está circulando, ¿verdad? Como una noticia oficial. El UNUS, dueño de Tesla, con Marcelo Arce, ya están estudiando el litio en Bolivia. En familia. Inauguraron su oficina en Bolivia. Es como un negocio familiar. En mi experiencia, claro, los chicos, chicas, hijos, tienen derecho a trabajar, pues no pueden estar en negocios, como este negocio. Si la gente no acepta. De paso, de paso, mala gestión, lo que hace un momento comentaba. Teniendo plata no gasta. A ver, ejecución presupuestaria no gasta. Más del 50%, creo que máximo llegó al 60%. 80%, 90%, 100%. Nos llegábamos al 90% de ejecución presupuestaria. A veces de golpe, para el precio de plata. Cuando nacionalizamos, no calculamos. Acabamos con un superávit. ¿Qué ha pasado? Claro, no estaba en programa. Los resultados de la nacionalización, de golpe, llegó la plata. La plata está. Claro, ahí hemos creado monocansipitos, programas sociales. Y cuando hace un momento comentaba, ¿no? Protección al narcotráfico. Negocio al narcotráfico. Lo que me están escuchando, saben por qué estoy diciendo eso. Están tapando. Claro. ¿Qué entiendo? Algunos de ellos están pensando, ¿no? Ah, que hay amnistía, amnistía. ¿Qué es amnistía, pues? Perdón a los lalitos, así entiendo. Hay que acordar a leer con ego, amnistía. Hay que perdonar a los corruptos, a los narcos. De paso, drogos, como dicen algunos compañeros de Santa Cruz. ¿Qué es eso? De verdad, preocupa y... Y creo que llegó la hora de hacerse respetar. Y llegó la hora que el gobierno atiende esta demanda, resuelve el tema económico. Temo combustible. Y ahora me estoy dando cuenta. Para mí el camino, construye el camino, era como granza de la vena en el ser humano. Así es. Ahora, me estoy dando cuenta, combustible es más que el camino. Sí, puedo abrir los caminos. Si no hay combustible, ¿quién va a circular eso? Entonces, la gasolina, diésel, como la vena en el ser humano. Falta eso. Por eso digo, que se mete a la cabeza. El primer bloqueador a Bolivia es Luis Choar, es su gobierno. Y no hay combustible, ¿no? Ahora, hay premium, que está costando más. Se explican diciendo que es al precio regulado internacionalmente. Vamos a comprar, te dicen, si quieres compra premium, y si no, no hay lo otro. Entonces, esto va a ir generando también mayor preocupación. La gente dice, estamos ya viviendo un gasolinazo, inclusive, presidente. Entonces, esto va a generar más movilización. Yo escuché decir a algún comentarista, de la derecha a derecha, que es el mismo gasolina especial. Que no es nada diferente. Sí, ya es gasolinazo. ¿Y qué dijo el Lucho? Cuando yo expresé mi preocupación, creo que el año pasado, solo dije, exagerada subvención es un cáncer para la comedia. Lucho me respondió diciendo, la subvención no se toca. ¿Están los periódicos? Sí, sí, eso dijo, dijo. Pero los periódicos, y ahora, ¿cómo miente al pueblo? Y no solo se mira.